Hola que tal fotonautas, bienvenidos a un video mas de su canal fotoaprendizaje hoy estaremos viendo las diferencias entre la técnica DTF y la técnica de sublimación este video forma parte de mi curso emprende con lo personalizado un curso donde te enseño a montar con poco presupuesto un negocio de personalizado en tu casa al final pues vas a descubrir cuales son las diferencias y tu mismo vas a decidir que técnica es mejor que otra antes de determinadas situaciones así que comencemos y bueno ya hemos visto lo fácil que es tu montar un negocio de personalizado con esta técnica de sublimación pero te comento que a través de los avances tecnológicos han surgido nuevas tecnologías para personalizar y una de estas es la tecnología DTF que significa Direct Transfer to Fin y en este video prácticamente es lo que te quiero conversar y cuáles son las diferencias notables entre DTF y sublimación comenzamos con lo nuevo que es DTF y que es DTF en términos simples es prácticamente tu tener un sticker un adhesivo una calcomanía y transferirla a un textil por ejemplo esto que tuve sacar fue transferido a través de la técnica DTF esto hubiera sido difícil hacerlo si hubiera sido con la técnica de sublimación ya que la técnica de sublimación hay que tomar en cuenta dos cosas cuando estamos trabajando con textiles la tela a trabajar tiene que ser sintética una de las más recomendables y la más usada es la tela de DTF o ojo de ángel por lo que tu sublimar destile con tela como de algodón es muy difícil hacerlo los resultados no son óptimos y número 2 la técnica de sublimación pues se consigue mejores resultados cuando se trabaja con textiles claro textiles oscuros como este que está acá pues la técnica no es 100% profesional entonces para todos los demás pues ahí entra la técnica de DTF que prácticamente es un sticker como te dije que también a través de la transferencia del calor podemos transferirlo y no importa si es sublimación en dry fit o si es algodón o si es cualquier otro tipo de tela no importa eso pero tampoco importa el tipo de color ¿cuál es una de las ventajas que tiene esta técnica DTF? esto tras la lavada es muy probable que se vaya quitando a través de los años lo que se recomienda es para no sé una ocasión algo ocasional y que no sea recurrente en su uso por ejemplo yo no recomiendo la técnica DTF lo que serán unos uniformes de trabajo si por ejemplo para un evento de cumpleaños bien ya con la técnica de dry fit pues lo que tu impregna pues tiene mayor duración porque literalmente es la tinta que se transfiere a lo que es ese textil pero tome en cuenta lo mencionado anteriormente que solo aplica con telas sintéticas ya sea ojo de ángel o dry fit o cualquier otra tela que tenga polímero y que se consigue mejores resultados con textiles claros y cuéntame ya que sabes esta diferencia entre DTF y dry fit ¿cuál técnica te gustaría más?